Pastor, Pedro Carrillo, ¿cómo protegernos día a día? Ahora que estamos claros, que entendimos los que están aquí pendientes de esto, que acabas de traernos como enseñanza, ¿cómo nos protegemos entonces día a día? La oración es el arma que tenemos con el cual nos defendemos. Es la oración. O sea, mi fuente de liberación, de protección en la oración, todos los días oro y reviento lo que hagan contra mí y me mantengo libre. Esa es mi arma fundamental. Esa es mi arma fundamental. La oración, no hay otra. Y no cualquier oración. No cualquier oración, ¿por qué? Eso te iba a decir, perdón, eso te iba a decir porque creo y he escuchado algunas veces como... Yo al menos lo escuché un día, ¿no? Estaba orando y oré de una manera, no sé, tal vez simple de corazón y alguien me dijo, no, esa oración no creo que sirva mucho para guerra espiritual y me quedé pensativo. Mira, tú lo trajiste en este momento. Por favor, quiero entender eso, Pastor. Sí, o sea, tú puedes orar una hora teniendo los demonios acostados al lado tuyo y ni siquiera lo despierta. O sea, la oración ni siquiera lo despierta. Un ejemplo, yo estoy orando aquí de rodillas y estoy diciendo, Padre, yo te pido por mis deudas, estoy agobiado por las deudas. Señor, amen puertas de empleo, de negocios. Yo necesito dinero, Señor, porque estoy angustiado esto. Estoy debiendo aquí. O sea, yo estoy orando aquí y los demonios están dormidos, roncando al lado. O sea, ni siquiera la oración los ha despertado siquiera. Ahora menos, pues, los va a destruir. Entonces, esa oración no tiene nada que ver con la guerra espiritual. O sea, tú estás conectado con Dios y todo bien. O sea, Dios te está escuchando y todo bien. Pero los demonios están ahí. Hasta que tú dices, en el nombre de Jesús, todo demonio que esté aquí sea azotado. Ahí sí se despiertan, salen corriendo y comienzan una lucha. Porque ya te metiste con ellos, ya fuiste directamente contra ellos. Ya eso es distinto. ¿Me entiendes? O sea, es que es una oración de guerra. Entonces, una cosa es la oración de guerra espiritual y otra cosa es la oración de petición, de acción de gracias, de adoración. Esa es otra cosa muy distinta. ¿Cualquiera puede hacer una oración de guerra espiritual o debe tener algún tipo de conocimiento o algo? ¿Qué sugieres al respecto? Bueno, lógicamente la persona tiene que tener cierta idea, ¿no? Por esa razón, nosotros, las oraciones que tenemos de guerra espiritual en nuestro canal, esas son oraciones interactivas. O sea, nosotros le vamos dando la instrucción de cómo deben irla haciendo para que ellos no tengan ningún problema. O sea, no necesitan tener un conocimiento amplio porque yo le voy diciendo, haga esto, haga esto otro en la oración, le voy guiando. Haga esto otro, haga así, así y así. Y si la persona lo hace, alcanza la victoria. Comienza a vomitar la brujería y comienza la brujería a salir. Porque la persona siguió las instrucciones que ya uno, por la experiencia, ya uno sabe cómo guiarlos y cómo llevarlos para que ellos sean libres. Pero si la persona no tiene quien le guíe, pues entonces de pronto va a estar dando golpes al aire y no va a golpear a nadie.